Palacu Y no me quiso llevar pa' la cruz al panacé Le dijo a su compañera, vamos a navegar A ver que salí, pero al otro lado del mar Le dijo a su compañera, vamos a navegar A ver que salí, pero al otro lado del mar Yo tenía mi casa, ven con una cintana Y no me quiso llevar pa' la cruz al panacé Ay, amor, amado, y como el adorno del cielo de amigas amado, pague caramones, ay, amor, amado, ay, como resumen suena, resumen, 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 y casca Belén, arena. Ay, como resumen suena, resumen, ay, resumen, 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 y casca Belén, arena. ¡Va, vab, vab, vamban! ¡Va, vab, vab, vamban! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!